Las fuertes lluvias caídas desde el domingo en Santa Cruz han ocasionado inundaciones. Es por este motivo que el gobierno municipal ha habilitado sus líneas telefónicas para que la población se comunique ante cualquier emergencia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, estamos con el personal logístico, con las herramientas y todo, para poder distribuirlas en diferentes sectores de la ciudad. Al momento hay más de 100 llamadas reportadas en casos de inundaciones en diferentes puntos de la ciudad. En la zona de la Pampa de la Isla, en la Villa Primero de Mayo, en el Plan 3000, zona de los lotes, en la zona céntrica de la ciudad, que es un sector donde primero, entre estas situaciones de lluvia, colapsan el centro de la ciudad y de ahí las aguas descienden por los canales pluviales hacia las zonas bajas. También estas son las recomendaciones que dan para evitar accidentes, ya que las precipitaciones continuarán a lo largo del día. Es importante que mantengamos la calma, que evitemos los riesgos de electrocución en nuestras viviendas, podemos cortar el suministro eléctrico para poder estar más resguardados. Las personas que tienen vehículos y van a salir de su domicilio, eviten ingresar a sectores donde se ven aguas profundas, porque así vamos a prevenir el caer a un canal, ser arrastrado por las aguas, que el vehículo se pare en cierto sector. Nuestro número habilitado del gobierno municipal es el 800-12-5050. Pedimos que reporten sus emergencias, sus necesidades, para que la centralista corrobore, tenga y le pueda dar los primeros auxilios vía teléfono. Mientras el equipo llega al lugar, vamos a estar trabajando las 24 horas para poder cubrir toda esta situación de necesidad que la gente viene viviendo en estos momentos.